Puntual. Cerca de 900 mil votos pretende obtener el candidato del PRI Alberto Jiménez Merino para ganar las elecciones del 2 de junio próximo. Detalló que el voto duro del tricolor representa 500 mil sufragios y él a través de su campaña conseguirá los 400 mil restantes. Lo anterior tras restar importancia a la encuesta que este jueves se publicó en diversos medios de comunicación y en cuyo estudio demoscópico se ubica en tercer lugar con menos del 9% de las preferencias electorales. Dijo que la campaña apenas inició, por lo que ninguno de los aspirantes a Casa Puebla debe de proclamarse ganador. Asimismo, confió en que en el transcurso de este mes repuntará entre los poblanos. Es una batalla que apenas está empezando, apenas lleva tres, cuatro días. Creo que en los próximos días estaremos viendo movimiento en esos números. Nuestro posicionamiento que está por todo el territorio, en pueblos, en comunidades, en ciudades, en juntas auxiliares, derivado de un trabajo de más de 27 años con la mayor honestidad, estará reflejándose en la percepción, estará reflejándose en el convencimiento de los poblanos. No tengo ninguna preocupación al respecto, nadie puede asumirse ya como ganador, pues si esto todavía a esto le faltan más de 50 días". Por la mañana, el postulante del Tricolor se reunió con miembros de la Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos Elite, quienes demandaron mayor seguridad, combatir el robo de transporte de carga, erradicar la corrupción y privilegiar a las empresas locales en las licitaciones de obra pública. Ahí, Jiménez Merino presentó un diagnóstico en materia de inseguridad. Aseveró que en el último año se detectaron 1.815 tomas clandestinas de combustible, se reportaron 462 ejecutados, 4 de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia y 3.000 niños fueron reclutados por la delincuencia. En la Cámara, José Guzmán informó para Puntual, Aarón Martínez.